De nuevo es jueves de videojuegos en paréntesis, es el primer jueves de diciembre y les tenemos las noticias de videojuegos más importantes de la semana. Yo también les tengo mis primeras impresiones sobre Rainbow Six Siege, un videojuego con el que he aprendido que contrario a todo lo que me ha enseñado Halo o Call of Duty, pensar antes de disparar es crucial. Este jueves 3 de diciembre en punto de las 7pm de la Ciudad de México se celebrarán los Video Games Awards, evento que cada año premia los mejores videojuegos de todo el año. El evento será transmitido por Twitch y YouTube y contará con la participación de varios invitados especiales, entre ellos el ex basquetbolista Shaquille O'Neal y el actor Mark Hamill, famoso por su papel como Luke Skywalker en la saga Star Wars. En total se repartirán 16 galardones seleccionados por un jurado, así como 6 menciones especiales que serán seleccionadas por la comunidad. En la categoría de juego del año figuran Bloodborne del desarrollador japonés From Software, Fallout 4 de Bethesda, Metal Gear Solid V de Kojima Productions, Super Mario Maker de Nintendo y The Witcher 3 del estudio polaco CD Projekt. ¿Ustedes qué dicen? ¿Piensan ver el evento? Yo la verdad lo haré palomitas en mano, pues independientemente de todo el morbo alrededor de cuál será el videojuego del año, la verdad es que en el evento siempre se anuncian cosas bastante importantes. Por ejemplo, en 2012 en los Games Awards fue desvelado Metal Gear Solid V. De acuerdo con información publicada por el diario taiwanés Digi Times, la producción de Nintendo NX, la nueva consola de Nintendo, iniciará durante el primer trimestre de 2016 con una proyección de producción de 12 millones de consolas. De acuerdo con el diario, tras concluir la fase de producción, la consola será distribuida durante el segundo trimestre del año, por lo que su presentación podría ocurrir durante E3 2016. Aunque no hay detalles en torno a la consola, cabe señalar que un reporte del diario The Wall Street Journal sugiere que la consola será un híbrido entre consola casera y portátil que presentará un concepto totalmente nuevo en los juegos de video. ¿Será? El desarrollador japonés Platinum Games, reconocido por su trabajo con la serie Bayonetta, trabaja en un nuevo videojuego de las Tortugas Ninja, según sugiere un registro publicado en la Junta de Clasificación Australiena y también en el Ministerio de Justicia de Brasil. El título llevará el nombre de Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan y será publicado por Activision. Cabe señalar que el título no ha sido anunciado ni por Activision ni por Platinum Games, que también trabaja en Star Fox Zero para Wii U y Scalebound para Xbox One. ¿Ustedes qué piensan sobre este título? Yo la verdad soy fanático de los videojuegos de Platinum Games y dado que el estudio tiene bastante experiencia realizando juegos hack and slash, estoy seguro que Platinum puede hacer un título tan memorable como el de las Tortugas Ninja Arcade que se publicó en 1989. La recomendación de esta semana es Rainbow Six Siege, un videojuego de disparos en primera persona que a decir verdad es muy pero muy diferente a la oferta actual de FPS. ¿La razón? Sus opciones tácticas. Si ustedes están familiarizados con la serie Rainbow Six, basada en las novelas de tensión política del escritor Tom Clancy, sabrán que lamentablemente Ubisoft puso en el congelador a la serie Rainbow Six por 7 largos años, ausencia que llega a su fin con Siege. Lo que tienen que saber de este juego es que se trata de un título de disparos de vista subjetiva de carácter multijugador y aunque el juego sí tiene un modo de juego solitario, la esencia del título está en sus modos multijugador. El título, como probablemente ya dedujeron viendo el gameplay en pantalla, consiste en combates entre dos equipos, uno de terroristas y otro de operadores. Cuenta con tres modos de juego principales, situaciones, caza al terrorista y multijugador. El modo situaciones funciona como un tutorial bastante útil para familiarizarse con cada una de las habilidades de los operadores, en tanto que caza al terrorista es el clásico modo cooperativo con tres situaciones, desactivar bombas, rescatar a un REN o acabar con todos los terroristas. El último modo, multijugador, es un modo PVP dividido por etapas en el que, por ejemplo, si se juega como los terroristas es necesario trincherarse colocando trampas, barricadas e incluso cámaras de circuito cerrado para anticipar el ataque de los operadores. Para disfrutar del modo multijugador, es súper importante tener comunicación con los integrantes del equipo, pues dado que se trata de un juego de disparos en el que usualmente un par de tiros equivalen a una muerte y no hay reapariciones, el trabajo en equipo es crucial. De hecho, en el modo multijugador, la primera fase, la de planeación, define, al menos desde mi perspectiva, buena parte de las posibilidades de éxito o fracaso dentro de una misión. Ahora, ¿es un juego entretenido? Sí, Rainbow Six Siege es un videojuego que vale la pena jugar, pues aunque no ofrece la misma sensación de gratificación casi instantánea como Call of Duty, su enfoque táctico lo hace un videojuego único en su género. Los combates siempre están llenos de tensión y dado que el título centra sus mecánicas en enfrentamientos entre terroristas y operadores, hay una gran cantidad de accesorios y habilidades que van desde el clásico asalto intempestivo a una puerta o bridge, hasta el envío de drones para identificar la posición de los objetivos. Otro de los aspectos que disfruta del juego es que aunque integra un sistema de rangos que permite desbloquear un total de 20 clases de atacantes y defensores con sus propias habilidades especiales, el sistema es bastante equilibrado pues las mejoras de cada clase apenas mejoran su desempeño y están más orientadas a cambios cosméticos. Por otro lado, no puedo dejar de señalar la carencia de un modo historia con una narrativa digna del nombre de Tom Clancy, aunque bueno, el juego sí cuenta con algunos videos que explican las situaciones que se vivirán en combate. También debo señalar que los gráficos del juego no son de vanguardia, aunque en general la calidad visual del título es aceptable. Rainbow Six Siege ya está disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC. Pues así termina otro jueves de videojuegos en paréntesis, díganme en los comentarios qué piensan de Nintendo NX, ¿creen que Nintendo volverá a tropezar como lo hizo con el Wii U o acaso creen que tendrá un éxito similar como con el Wii? También díganme qué piensan de Rainbow Six Siege y si ya lo están jugando, agréguenme en Xbox para jugar algunas partidas multijugador. Por cierto, también les recuerdo que este fin de semana se celebrará PlayStation Experience, evento en el que paréntesis estará presente, así que no se despeguen de este canal ni del portal para conocer todos los detalles del evento. ¿Te gustó este video? Bueno, regálanos un like o una manita arriba. No se te olvide suscribirte a nuestro canal y seguir nuestras redes sociales. ¡Gracias!